Que nos une, nos une la confianza, nos une el amor y la esperanza Que nos une, es hora de rendirnos, tenemos que unirnos Porque lo mejor está por llegar, no vamos a desmayar Por todas las buenas razones, que nos une Que nos une, es hora de rendirnos, tenemos que unirnos